El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó la entrega de apoyos agrícolas y pecuarios del programa Estrategia de Atención a cinco municipios, municipios con el mayor rezago social que tiene el Estado. En esta ocasión benefició a los habitantes de Santiago El Pinar, Mitontic y Chanal, donde destacó que este gobierno prioriza la atención de las necesidades más sensibles de los pueblos indígenas a fin de contribuir al bienestar de la seguridad alimentaria y el crecimiento del índice de desarrollo humano. Señor gobernador, agradezco infinitamente por los apoyos entregados a mi gente este día tan importante, ya que mi gente es lo que más necesita, que se dedican al 100% en la agricultura. Un municipio olvidado por muchos, por muchos años que se aprovecharon de este bello municipio, pero hoy tenemos a nuestro gobernador que voltea a ver a sus municipios de alto rezago social. Le agradecemos, señor gobernador, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, bienvenido al pueblo de Santiago El Pinar, el pueblo de Santiago El Pinar está en sus brazos y sabemos muy bien que con nuestro gobernador muy cercano a la gente que está velando cada rincón de nuestro municipio. Muchísimas gracias, señor gobernador. Este gobierno hace causa común con ustedes y que tengan confianza que no les vamos a fallar. Y hoy aquí entregamos a ustedes estos tres municipios, Santiago del Pinar, Chanal y también Mitontic, apoyos para que puedan tener satisfacción. Si me permiten ustedes, voy a seguir caminando a su lado, porque eso es lo que más me gusta, porque eso es lo que llevo también siempre en el alma y en el corazón. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.